Lo cual estábamos un poco en alertas y bueno, no obstante, siempre nos causa el mismo escozor, ¿no? Pero bueno, sí, el 6% en promedio en todos los combustibles, el tercero del año y un 19% aproximadamente para, en términos generales, para el aumento, ¿no? Es un aumento importante, es un aumento importante. Si bien nosotros los pampeanos nos impacta como a cualquiera, tenemos unos precios de combustible relativamente mucho más bajos que todo el resto del país, excepto la Patagonia, ¿no? Pero bueno, como a cualquier habitante, nos impacta en la misma forma. En lo que respecta a las estaciones de servicio, la verdad que somos un poco cumbidado de piedra, porque no, no, esto, como en todos lados, nosotros tenemos que poner más dinero para evolucionar, pero la verdad que lo que nosotros rescatamos de estos aumentos es una parte ínfima que no podemos poner en frente de los porcentajes de aumento de nuestros insumos, ¿no? Que han sido realmente muy importantes. A ver, los valores son incluso distintos en cada una de las marcas, pero bueno, siempre esto, lo que nosotros tememos, es que empieza a haber una retracción en el consumo y eso también nos perjudica como estacioneros y a su vez, digamos, no es confortable anunciar un aumento de esta magnitud a nadie, pero bueno, es lo que hay. ¿Y puede que lleguen nuevos aumentos en los próximos meses? No, la idea era que este iba a ser realmente el impacto que iban a tener los combustibles para este año, ¿no? Que es un poco difícil de explicarlo, sinceramente, porque en el orden internacional los combustibles han bajado, ha bajado el crudo, ha bajado los combustibles y los precios al público, está un poco en línea directa con esa baja del petróleo en el mundo, ¿no? Pero bueno, aparentemente esto va a ser, nadie sabe qué es lo que va a pasar en el segundo semestre con la economía de la República Argentina, nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene, pero digamos, haciendo un poco de predicción y un poco de buena voluntad, creemos que en el segundo semestre la economía se va a estabilizar, que la inflación no va a ser tan importante como ha sido el primer semestre, digamos que los precios ya van a estar acomodados y entonces no vamos a necesitar de otra mayor actualización de los combustibles y esto, bueno, nos va a ayudar a todos.